Vamos con más información para este jueves en Sonora por efectos de la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, se esperan condiciones de cielo medio nublado en las regiones noroeste y norte y noreste, así como mayormente despejado el resto del estado, con probabilidad de lloviznas aisladas, con vientos de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. Ambiente matutino frío, con valores de 3 centígrados bajo cero y ambiente temblado durante el día de 31 grados. Para mañana se espera que ingrese un nuevo frente frío por el noroeste de Sonora, asociado con una vaguada polar y la corriente en chorro polar, generando un descenso de temperaturas con vientos fuertes y poca probabilidad de lluvias. Al amanecer, ambiente fresco a frío en zonas serranas, con temperaturas, como lo decíamos, entre menos 3 centígrados en zonas serranas. En tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre 3 y los 6 centígrados. En la zona del gran desierto de Altar se esperan temperaturas máximas de 18 a 24, al igual que para el noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en las noches y amaneceres podrían registrar temperaturas entre 3 y 8 centígrados. En la sierra y el norte de la entidad las temperaturas máximas serán inferiores a los 20 centígrados y de 24 a 31 en el centro y sur durante el día.